... Nissan sella su compromiso con Avila con la inauguración de su nueva nave de estampación... ...y manteniendo su promesa de recuperar el pleno empleo en la planta el próximo año. Con una inversión de 55 millones de euros que prevé finalmente la multinacional... ...y los 30 millones que ha destinado la Junta, cuyo presidente Alfonso Fernández Mañueco... ...presidía este acto en nuestra ciudad, el plan industrial que convierte la factoría bulense... ...en planta de fabricación de recambios para la Alianza, sigue mirando al futuro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es martes 5 de julio, ya saben que a esta hora... ...la información llega a la 8 Ávila. Hoy el tema central pasa por Nissan, pero hay más asuntos. Vamos con titulares. Hemos visto cómo Alfonso Fernández Mañueco recuperaba hoy en Ávila su agenda... ...tras haber pasado el COVID. Lo hacía por la mañana en Nissan, pero ya por la tarde... ...como presidente autonómico del PP, presidía la Junta Directiva Provincial... ...que se suspendía la semana pasada por ese motivo. Ya son muchos los que han comenzado sus vacaciones y los pueblos de nuestra provincia... ...tienen siendo uno de los destinos preferidos. De hecho, en localidades como Navaluenga... ...se está contratando personal en los establecimientos y haciendo acopio de productos... ...ante la llegada de la conocida como población flotante. Y no falta la cultura, nos vamos a hablar de la UNED de vuelta a la capital. El consorcio UNED-Diputación tendrá aprobado sus estatutos en este mes de julio. Así lo ha asegurado el presidente de la institución provincial, Carlos García... ...en la inauguración de la edición número 33 de los cursos de verano. Eso sí, García acusa al ayuntamiento de prometer una cosa y hacer otra... ...pero el consistorio asegura querer formar parte de dicho consorcio... ...y que tiene consignados 30.000 euros anuales desde 2020. El amor es en esta edición de las visitas teatralizadas nocturnas a la muralla... ...el tema protagonista. A través de cuatro escenas diferentes... ...los actores y actrices del grupo Escabel se ponen en la piel de los personajes. Visitas que se van a llevar a cabo durante los meses de julio y agosto. Y no falta la actualidad del deporte. El avulense Álvaro Monfort se ha clasificado para la final de los 800 metros... ...en el Campeonato de Europa Sub-18 que se está celebrando en Jerusalén. Dicha final se disputará este jueves 7 de julio. Mientras en fútbol el Real Ávila sigue conformando su plantilla. Ahora ficha otro delantero, Sergio Sánchez, que llega desde Pinto. Poco a poco el conjunto encarnado va completando la plantilla de cara a la nueva temporada. Son 10 ya los jugadores, 5 de ellos delanteros, con los que cuenta el conjunto encarnado... ...para la campaña 2022-2023. Es la imagen de esta jornada de martes 5 de julio. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital... ...ha sido de 15 grados en la provincia, 6 grados en el puerto del Pico... ...el valor más bajo del día en Castilla y León. Abrimos ya este tiempo de noticias desde la planta de Nissan en Ávila... ...porque hoy es un día histórico para la firma de automoción. Con esta ceremonia del Daruma, tradición japonesa, se simboliza que el plan industrial de Nissan... ...que se firmaba en 2017, ha alcanzado sus objetivos. Y es que el buque insignia de ese plan de transformación en planta de fabricación de recambios... ...es su nave de estampación que ha sido inaugurada esta misma mañana. Decíamos que hoy es un día histórico para esta multinacional... ...pero también para Ávila y para Castilla y León. Y es que ha sido inaugurada esa nave de estampación con una superficie total de más de 20.000 metros cuadrados... ...23.000 en concreto, el doble de lo previsto inicialmente. Elena Rodríguez. Una nave de estampación de 23.000 metros cuadrados que comenzó a construirse el pasado 2020... ...en un foso de 9 metros de profundidad, pero de modo paralelo a estos trabajos... ...ya en el 21 comenzaron a fabricarse los primeros recambios. De aquí salieron el año pasado más de 100.000 piezas, contando con que había más de 350 trabajadores... ...pero se estima que la capacidad productiva de esta planta es de 200.000 piezas. Eso sí, para ello habría que contar con el pleno empleo. Cuatro años separan esta imagen que se producía el 7 de mayo en 2018... ...cuando se iniciaba la ceremonia del Daruma, que daba inicio al plan industrial de Nissan... ...y esta otra, que en este martes supone el cumplimiento de los objetivos de dicho plan. En el año 2020 comenzaban las obras de construcción de la nueva nave de estampación... ...en el espacio que ocupaba la antigua pista de pruebas. Una nave que ha sido inaugurada y en cuyo interior se despliegan cinco prensas... ...en una línea automatizada, que en este momento trabajan con más de 400 troqueles diferentes... ...y bajo la cual se distribuye un foso de nueve metros de profundidad que sirve de base. Desde la firma de dicho acuerdo, el proyecto de transformación de la fábrica... ...ha sido una prioridad y avanza en la dirección correcta. Hemos introducido ya la fabricación de recambios para los modelos de la alianza... ...como Clio, Twingo, Docker, Loggi, Megane, Stenic y Captur de Renault... ...así como para los modelos NT400, Yuk, Leak y Note de Nissan. En 2020 fabricamos más de 57.000 piezas y en 2021 hemos producido unas 100.000. Y es que en 2021, y de modo paralelo a las obras, comenzó la fabricación de piezas de recambio también en esta nave. No solo estamos fabricando recambios de piezas, el proyecto inicial de transformación, sino también nuevas piezas... ...y hemos buscado nuevos proyectos y oportunidades de negocio. Próximamente fabricaremos la estructura de la suspensión de un nuevo modelo de la alianza... ...lo que representa la entrada de Nissan Avila en la producción de piezas de vehículos, más allá de la actividad de recambios. También participaremos en la producción de paragolpes de recambio para Nissan... ...integrando inyección de plástico, pintura y packaging, lo que nos convertirá en un importante centro de parachoques... ...para la alianza con el sur de Europa. Una nave que cuenta con una superficie total de 23.000 metros cuadrados, un 50% más grande de lo inicialmente previsto... ...y que da cabida al futuro. Nos permitirá instalar la máquina de inyección de plástico y más prensas, si el futuro lo requiere... ...para seguir aumentando la capacidad productiva de la planta. Asimismo, el Plan de Inversiones y Ayudas Públicas nos ha permitido iniciar las obras en la zona del Cilog... ...para la construcción de una nueva área logística de 21.000 metros cuadrados... ...que hemos traído al lado de la fábrica con el apoyo del Ayuntamiento de Avila y la Junta de Castilla y León. Esto nos ayudará a mejorar la competitividad de la planta al rebajar los costes logísticos de manera significativa. De ello ha hablado el vicepresidente señor de Operaciones Industriales de Nissan en la región de Amieo... ...en este acto en el que aseguraba el compromiso de la multinacional con el Plan Industrial y el Empleo. La pandemia ha retrasado los planes iniciales y ha afectado al proceso de recuperación de empleo de la planta. Aún así, en 2022 esperamos tener una situación de empleo por encima de los 350 puestos... ...y creemos que estaremos en una situación de pleno empleo en 2023, según lo previsto en el Plan Industrial de 2017. Y destacaba la reciente firma del convenio colectivo. Como colofón de todo esto, hemos firmado un nuevo convenio colectivo hasta 2024... ...que asegura la competitividad de la planta. En la firma de este convenio ha sido clave el diálogo constante con la representación de los trabajadores... ...y el Gobierno de la Junta de Castilla y León. El Gobierno de la Junta y la representación de los trabajadores de Nissan en Avila... ...son clave para el plan de transformación en el que está inmersa la planta de Avila. Un día en el que Nissan con ello ha dejado patente su compromiso con Avila y España... ...donde cuenta con más de 1.700 empleos directos. Un acto de puesta de largo de la nueva planta de estampación de Nissan... ...a la que, como acaban de ver, acudía una amplia representación institucional... ...con el presidente de la comunidad a la cabeza. No faltaba tampoco el director de Industria y PyME del Gobierno Central, Galo Gutiérrez... ...y representantes de Avila y provincia, entre ellos el subdelegado del Gobierno... ...el presidente de la Diputación, procuradores, diputados y también exalcaldes... ...como Miguel Ángel García Nieto y José Luis Rivas y el actual alcalde de nuestra ciudad. Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha mostrado su orgullo porque finalmente se mantenga el empleo... ...en la planta de Nissan en Avila, dejando también claro que para ello... ...el consistorio ha puesto su granito de arena. ...se han llevado a cabo las mejoras necesarias en infraestructuras de la red eléctrica, conectividad y saneamiento. Es necesario resaltar que recientemente el Ayuntamiento de Avila, contribuyendo a la estabilidad del proyecto... ...ha cedido al ICE la propiedad del suelo de estas parcelas donde se asienta esta nave de estampación. Hoy se inauguran las nuevas instalaciones. Hoy queda patente, de nuevo, el compromiso de todas las administraciones con Nissan... ...y, cómo no, con los trabajadores de la planta y sus familias. Ahora necesitamos, y me dirijo a los directivos de Nissan, que sigamos trabajando... ...para que poco a poco la planta cuente con más carga de trabajo, que se cree más y mejor empleo. Pero cerraba este acto, como decíamos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco... ...que recuperaba en Avila su agenda tras haber pasado en los últimos días el coronavirus. En nuestra capital, Mañueco apuntaba que este es un éxito de todos... ...y reafirmaba el compromiso de la Administración Autonómica, no solo con Nissan y con el sector de la automoción... ...sino también con nuestra provincia. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha dejado claro... ...que el acto celebrado en esta jornada es fruto del compromiso de toda la sociedad, las instituciones y Nissan. Por delante, asegura, se abre una nueva etapa de futuro y oportunidades. Es un éxito de todos y un éxito de la colaboración público-privada. Donde no llega el sector privado tiene que llegar la Administración Pública. Donde no ha podido llegar Nissan haya estado la Junta de Castilla y León para garantizar y fortalecer el proyecto industrial... ...y crear empleo, garantizar empleo en la ciudad de Avila. Afirma que el objetivo es seguir avanzando en la producción industrial para mejorar las condiciones laborales... ...e incrementar el número de empleos. Apunta además que los 30 millones de euros invertidos por la Junta sumados a los 55 del Grupo Nissan... ...van a dar lugar a la creación del pleno empleo en la planta. Con ello ha puesto en valor además los últimos datos del paro en Castilla y León y en concreto en Ávila... ...que van en la senda del crecimiento de empleo. Se ha bajado en torno a un 22% con respecto al año pasado, tanto en Ávila como en Castilla y León. Hemos pasado por tanto el año, a pesar de las circunstancias especialmente complicadas y difíciles... ...creando empleo en todas las provincias, en todos los sectores y con mejores datos de empleo que la media de España. También ha hecho hincapié en que para garantizar la competitividad de la planta... ...se ha trabajado junto a las entidades locales en el entorno del polígono de las Herbencias... ...con una nueva zona de aparcamiento, así como en la eliminación de las balsas de agua en el puente de la estación. El objetivo por parte de la Junta, afirma, es diversificar la actividad industrial de Ávila y provincia. Pronto habrá buenas noticias en otros sectores con nuevas inversiones empresariales e industriales para la provincia de Ávila. Es verdad que tenéis en esta ciudad, tenéis en esta provincia un gran potencial en distintos sectores... ...como energías renovables, la industria agroalimentaria o también la automoción. Sabéis que es la automoción un sector clave en nuestra comunidad autónoma. Para cerrar, Fernández Mañueco ha querido mandar un claro mensaje a la sociedad abulense. El compromiso personal que tengo como presidente de Castilla y León, pero más allá de un compromiso personal... ...hay un compromiso del propio gobierno con el proyecto industrial de Nissan, con vuestro proyecto... ...también con la ciudad de Ávila, con vuestra ciudad y con toda la provincia. Pues no dejamos al presidente de la Junta de Castilla y León, que ya por la tarde, en este caso... ...como presidente autonómico del Partido Popular, presidía la Junta Directiva Provincial de esta formación política... ...que recordarán, se suspendía la pasada semana por su positivo en COVID. Mañueco clausuraba la Junta Directiva del Partido Popular de Ávila agradeciendo el apoyo de esta militancia... ...para hacer posible su gobierno regional, un gobierno del que forman parte varios abulenses. Uno de ellos es el de sanidad y tiene los deberes de que la unidad de radioterapia... ...no es que esté pronto, es que esté cuanto antes, con la eficacia pero también con las garantías de vida. Y esa es tu responsabilidad, la del consejero Alejandro, pero tú que eres viceconsejero tienes que estar encima de ello. Estamos trabajando en la nueva residencia de mayores, en la nueva piscina cubierta... ...en la remodelación del mercado de abastos, la modernización del matadero, el aru de la cacharra... ...la mejora del convenio sanitario con Madrid. El presidente de la Junta ha vuelto a incidir en el compromiso regional con Ávila frente al olvido de Sánchez, afirmaba. Sánchez se olvida permanentemente de esta tierra desde el primer día... ...sin dar un solo paso para mejorar las infraestructuras viarias y ferroviarias en la provincia de Ávila. Sentaba las bases del reto más próximo, que pasa por seguir siendo la fuerza política mayoritaria... ...en las próximas elecciones municipales y recuperar el gobierno de la capital. En estos momentos tenemos un gran reto, que es ser la fuerza mayoritaria en la provincia de Ávila... ...y también ser la fuerza mayoritaria en la ciudad de Ávila. Yo quiero deciros que habrá que elegir a la mejor persona para que afronte ese proyecto... ...y que tendrá no solo todo mi respaldo, sino todo mi apoyo para que el Partido Popular de Ávila... ...vuelva a ganar en la ciudad de Ávila. Antes el presidente provincial del PP tomaba la palabra y también se marcaba el objetivo de huir de los localismos... ...y recuperar la alcaldía de Ávila. Para evitar que el populismo, el oportunismo y el localismo e incluso aquellos partidos que culpan a los técnicos... ...de no solicitar subvenciones que previamente vienen anunciando con los gastos que han hecho... ...se consolide en nuestra provincia y lamentablemente en nuestra región. También se refería al PSOE, Abulense. Se han castigado las redivisiones en el gobierno, el sectarismo de todas y cada una de sus iniciativas... ...y la incompetencia ante la crisis de la inflación. Y se ha premiado la demanda mayoritaria de un cambio de rumbo a nivel político... ...con la vuelta a la predisposición, al acuerdo, a la eficacia en la gestión y sobre todo al consenso. Eso que piden los socialistas cuando gobiernan y cuando no gobiernan... ...expulsando a sus diputados provinciales en instituciones que apoyan los acuerdos de pacto de gobierno... ...como ha sido en la diputación de Ávila. Una junta directiva en la que han dejado claro que el mensaje de Núñez Feijó ha calado en la ciudadanía... ...y en la que Mañueco ha abogado por un pacto de Estado en materia sanitaria. Y desde el Ayuntamiento de Ávila, ante la próxima remodelación de la Plaza Fuente del Sol... ...los concejales del Grupo Municipal Socialista piden la peatonalización de dicho espacio... ...y así poner en valor este punto de la ciudad. Afirman que queda claro que su uso como aparcamiento lo único que consigue es destrozar... ...el pavimento y la imagen del entorno con la pintura en el suelo... ...que señaliza cada una de las plazas para vehículos. Y como es habitual, cada martes la Junta de Castilla y León ha informado de la situación epidemiológica. Y lamentablemente son cinco los fallecidos por o con COVID desde el pasado viernes en Ávila. Hoy la Junta de Castilla y León notifica 153 nuevos casos... ...mientras la tasa de incidencia acumulada se sitúa en 1480 por cada 100.000 habitantes a 14 días... ...en mayores de 60 años, que como saben es el colectivo al que se realiza este tipo de pruebas. Lo que también siguen subiendo son los ingresos en el hospital con 76 pacientes en planta... ...15 más que el viernes y uno en la UCI, el mismo número de pacientes. Se lo contábamos en titulares, como cada año por estas fechas arrancan las visitas teatralizadas a la muralla. Son cuatro actores con cuatro versiones diferentes, cuatro historias que nos acercan a una misma temática... ...que este año es la protagonista, el amor, Elsa García. El grupo Escabel será el encargado un año más de realizar las representaciones... ...durante las visitas teatralizadas a la muralla. Con ellas pretenden acercar la muralla a los visitantes. Lo hacen además de una manera completamente diferente a años anteriores. Es una de las actividades del programa cultural que el Ayuntamiento pone en marcha cada año... ...para acercar la ciudad y su historia a los visitantes. Tras dos años de pandemia donde el turismo se ha visto muy afectado, el objetivo es claro. Que pernozte la gente, el aumentar la oferta nocturna en los meses estivales, como es julio y agosto... ...y además desarrollar una actividad que sea totalmente nueva cada año. Y es que para esta nueva edición, el grupo Escabel ha decidido romper los moldes seguidos hasta ahora. Este año no se van a representar leyendas típicas de la ciudad, sino que el tema elegido ha sido otro. Las cuatro representaciones que vamos a interpretar, aunque sean totalmente distintas de una a la otra, como es lógico, no... ...pero tienen un conductor que es el amor. Y prueba de ello es esta escena. Soy el más robusto marido, más sano y más aguerrido, más pulcro que yo no hay nadie. Sí, todo en mí es saludable. Un buen negocio habéis hecho, pues marido más derecho y más lozano no hallaréis en toda la cristiandad. Un total de 55 personas podrán disfrutar de las representaciones en cada pase. Estos tendrán lugar los miércoles y jueves a partir de las 9 y media de la noche, durante los meses de julio y agosto. Las entradas se pueden adquirir en la página web de Ávila Turismo. Como ven, con la llegada del verano son muchas las actividades que se organizan en nuestra capital, pero también ponemos la mirada en la provincia. Llega el mes de julio y los pueblos siguen siendo el destino preferido para muchas personas. En municipios de Castilla y León, también de Ávila, vemos cómo los establecimientos contratan personal y hacen acopio de productos ante la llegada de lo que se viene denominando como población flotante. Samuel Senovilla. Así es, productos tan clásicos del verano como los helados o tan típicos de la provincia de Ávila como el chuletón aumentan sus ventas exponencialmente durante la época estival en Navaluenga. No en vano, este municipio multiplica su población por 10. De apenas 2.000 habitantes pasa en algunos momentos a casi 20.000 y el pueblo ya está preparado para el verano. Las calles se ponen a punto, Navaluenga se lava la cara y las primeras toallas se extienden en el río. Su población se multiplica por 10, al igual que los panes. Sobre todo el fin de semana que ya hace bueno y el turismo empieza a llegar, sí, se nota muchísima demanda. Y por ello en muchos establecimientos se cuelga el cartel de se busca personal. En verdad siempre falta camarero porque como sabe ahora viene el pelotón de gente y contra más seamos trabajando mejor. Tengo mi marido, mi hija y yo que somos autónomos y luego tengo una chica que contrato y empieza mañana a trabajar. La actividad económica es efervescente. Tal es así que Cristian se ha lanzado a abrir un comercio con el producto estrella del verano. Por lo menos vender mil litros por mes será muy bueno. En su carnicería Paco hace acopio de producto. Pues hombre, estamos en Ávila, lo típico es el chuletón y se vende mucha barbacoa lógicamente. Pero este aumento de población que puede llegar hasta los 20.000 habitantes también se nota en los servicios públicos como el correo. Es el mismo recorrido pero mucho más volumen de paquetes, de trabajo, de cartas. Habrá que tomar fuerzas de cara al intenso periodo laboral que llega con el verano. El futuro de la UNED en Ávila pasa por los fondos que aporte la Diputación a través de un consorcio que tendrá sus estatutos en este mes de julio. Lo ha asegurado el presidente de la institución, Carlos García, en la inauguración de la 33ª edición de los cursos de verano de la UNED en la tarde de ayer. El futuro del centro asociado de la UNED en Ávila pasa por un consorcio entre la Diputación y dicha Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuyos estatutos están a punto de aprobarse. Así lo ha asegurado Carlos García, presidente de la institución provincial, en la puesta de largo de los cursos de verano de la UNED en su edición número 33. La Diputación Provincial aprobará durante este próximo mes de julio, en el Pleno, los estatutos de ese nuevo consorcio que quiere dar una estabilidad de cara a futuro. Supone para todos nuestros centros asociados enmarcarlos en un marco jurídico, en un contexto jurídico que nos va a proporcionar certidumbre. En cuanto a si formará parte de dicho consorcio el Ayuntamiento, esto es lo que afirma Carlos García. El que no quiere estar con no presupuestar las cosas, comprometer una cosa y hacer la contraria, lo tiene solucionado todo. Nosotros dijimos, tanto Ayuntamiento como Diputación, que íbamos a aportar el 50% de los fondos a ese futuro consorcio y por parte del Ayuntamiento no ha sido así. Con lo cual, la Diputación Provincial tiene consignado ya 160.000 euros en el presupuesto. Y muchas localidades, asegura, han mostrado su interés por formar parte de dicho consorcio. Unas declaraciones con las que la Diputación deja claro su apuesta por la UNED en Ávila, que en esta edición cuenta con un total de 15 cursos de verano. Siete en la capital, tres en el barco de Ávila, dos en febreros y como novedad también en la cárcel de Brieva. 33 ediciones avalan esta trayectoria y además siendo impulsor de la difusión del conocimiento y de la divulgación científica. Apuntan que más de 600 alumnos se han matriculado en estos cursos de verano en esta edición y el impacto económico es superior a los 300.000 euros. Pero el Ayuntamiento, a través de nota de prensa, asegura que su compromiso con la UNED es claro. Afirman que éste se manifiesta en la consignación anual de 30.000 euros tanto para 2020, 2021 y 2022. Por tanto, dejan claro que la voluntad del Ayuntamiento es formar parte de ese consorcio. Y ahora miramos a la universidad, pero desde fuera, porque mañana comienza una nueva convocatoria, en este caso extraordinaria, de la EBAU. Y en Ávila se presentarán más de un centenar de alumnos. Será, como decimos, a partir de mañana y se extenderá hasta el viernes. En la capital, las pruebas se realizan en la Escuela Politécnica Superior. Las notas se conocerán el 14 de julio. Pero cerramos este repaso académico desde la Universidad Católica de Ávila. Conocedora del incremento experimentado en el ejercicio físico entre la población, ha presentado el nuevo Máster de Nutrición y Dietética en la Actividad Física y la Práctica Deportiva. Con un programa dividido en cuatro módulos, que se van a desarrollar de forma semipresencial, el Máster va dirigido a profesionales de Ciencias de la Salud y aportará 60 créditos. Gracias a este título oficial, que podrá obtenerse en un año a partir de septiembre, tras las prácticas y el trabajo de fin de Máster, se abren nuevos nichos profesionales en el ámbito del deporte y la nutrición. Este Máster está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, una facultad que cuenta ya con cuatro titulaciones oficiales de grado, grado de Enfermería, grado de Fisioterapia, grado de Nutrición y Dietética y grado en Psicología. El objetivo de este módulo es dotar a los alumnos del conocimiento necesario para poder planificar y organizar la alimentación en la mejora del rendimiento de todos los deportistas en función de las características de este, es decir, en función de si son niños en una etapa de edad infantil o en adolescencia, si por el contrario son personas mayores. Es momento ya para el deporte. Comenzamos hablando de atletismo, porque el atleta bulense Álvaro Monfort se ha clasificado para la final de los 800 metros en el Campeonato de Europa Sub-18 que se está celebrando en Jerusalén. Luchará por las medallas en la prueba de 800 metros del Campeonato de Europa. La final será el próximo jueves a las 7 y 10 de la tarde y el abulense llegará con la sexta mejor marca de los ocho finalistas que lograron su plaza en las eliminatorias celebradas este lunes. El abulense Álvaro Monfort logró la segunda posición de su serie con un tiempo de 1 minuto 54 segundos, solo superado en su carrera por el checo Jakob Dudica. Y en fútbol, el Real Ávila ficha a otro delantero, Sergio Sánchez, que llega desde Pinto. De este modo, el conjunto encarnado va completando la plantilla de cara a la próxima temporada. El futbolista de 19 años jugó anteriormente en los clubes madrileños de Alcorcón y Leganés. De esta manera, son ya 10 los jugadores, 5 de ellos delanteros, con los que cuenta el conjunto encarnado para la campaña 2022-2023. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Posibilidad de chubascos mañana en la provincia de Ávila. Bajan ligeramente las temperaturas en La Moraña, aunque las máximas podrían superar los 30 grados en Madrigal. Hacia la capital, posibilidad de precipitaciones tanto en Maello como en Ávila. Si nos vamos al Valle del Corneja, nubosidad y mínimas de 13 grados en Piedraíta. Más bajos serán los valores en Hoyos del Espino. El calor sí será notable en la Andalucía de Ávila, con hasta 36 grados de máxima en Candeleda. En Serranillos, Burgondo y Piedralaves, las temperaturas rondarán entre los 12 grados de mínima y los 33 de máxima. En Sotillo de Ladrada, la mínima no bajará de los 19 grados. En el Alberche, posibles chubascos y máximas de 32 grados, tanto en el Tiemblo como en Cebreros. En Tierra de Pinares, valores más bajos, que podrían caer incluso hasta los 13 grados de mínima en las Navas del Marqués. En resumen, mañana en la capital, nubes con posibilidad de chubascos y una máxima de 28 grados. De cara a los próximos días, suben de nuevo las temperaturas. Pues con el tiempo, como es habitual, nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.